Bien, comenzamos con el señor diputado de la república, don Leslie Gómez. Don Leslie, bueno, pues la visita acá al centro educativo, quisiera que le dé una opinión, qué le ha parecido del centro educativo 100 años, de una escuela que eso habla muy bien de la comunidad, pero también las necesidades manifiestas que se notan en estos centros educativos y la petición muy puntual que tuvo usted en sus palabras al público. Decirle que me siento muy orgulloso de que me inviten hoy aquí a celebrar 100 años de historia y 100 años de éxito por estar graduando tantos estudiantes durante estas décadas que permitan inclusive ser influyentes en la Costa Rica del siglo XXI. Tuve la oportunidad de escuchar a un doctor graduado de esta escuela que ha sido influyente en la educación y en la medicina costarricense, así que es un privilegio poder estar acá. Decirle que efectivamente, pues podemos ver el deterioro de la infraestructura y por eso le hacía un llamado al señor alcalde para que a veces se coordinen esos pequeños detalles que se necesitan para que las transferencias de los recursos puedan llegar a los centros educativos y poder impactar positivamente a la población de este centro educativo. Ahora, señor diputado, con el DIE también pareciera que los centros educativos han tenido muchos problemas de comunicación. ¿Qué hacer o cómo poder hacer esos enlaces para que el DIE pueda responder también a las necesidades de infraestructura que tienen no solo este centro de educación, si no muchos en el país? Bueno, justamente me he puesto a las órdenes del señor director para coordinar con la señora ministra de Educación, con los señores viceministros y con la señora directora del DIE, doña Lourdes, para que efectivamente podamos hacer una visita, podamos ver cuáles son las necesidades, poder conseguir los recursos para que esta escuela pueda tener 100 años más de éxito a la educación costarricense. Mencionaba el señor alcalde que hay una petición, un proyecto para presentárselo a la ministra con respecto a un nuevo colegio técnico para la zona. Occidente tiene todo este desarrollo industrializado muy grande que ya está haciendo una realidad y me parece que la parte educativa tiene que ir de forma paralela con ese crecimiento. Desde su despacho, señor diputado, ¿cuál es la visión para esa necesidad que va a tener la región de Occidente en cuanto a formación educativa? Coincido perfectamente, digamos, el polo de desarrollo industrial de Costa Rica va a pasar por este cantón, por esta zona. Este es un punto privilegiado en el desarrollo de Costa Rica de los próximos 100 años. Por aquí pasará la mayor parte de la producción de los chips y de los instrumentos médicos o de los aparatos médicos que necesitan las personas en el mundo. Somos el clúster médico más importante de América Latina. Por eso es trascendental poder traer educación de calidad de primer mundo con carreras STEM y con colegios técnicos que puedan cubrir la demanda educativa que va a requerir Occidente para el mundo.